¿Manifestándose por la pelea, por el futuro de las pensiones? Claro, porque los políticos no son contables, ¿no? Es que prometen cosas, invierten, y luego no hay dinero, y cuando se apoyan siempre en el dinero que vamos a cobrar, me hace mucha gracia, cuando alguna vez... Bueno, tengo que decir, mi cumple de dinero no voy a ahorrar este mes, porque ya, a lo que vas a ahorrar, a lo que pasa el mes, no antes, pero bueno, pues los políticos están así, como vamos a recibir tantos millones, se gastan el presupuesto íntegro, no el presupuesto de lo que hay, sino de lo que va a haber. Y si no lo hay, ¿qué pasa? Porque no hay dinero, y hay que hacer lo que se puede. Y claro, las pensiones, efectivamente, no están manteniendo el nivel de adquisición que podría mantenerse. Debe mantenerse, seguramente. Pero, yo he cotizado por muchísimo más de lo que pongo. Yo estoy jubilado, pero yo he cotizado por 3 o 4 veces más el salario de los tipos. Pero para mí, afortunadamente, para mí no es el problema. Lo que pasa, esto es jubilado, lo es. Lo es. Lo es. Lo es. Lo es. Lo es.